Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles 11 ya de abril, no hombre, que rápido se va el tiempo, ya casi otra quincena más. Les saludamos pues a usted que ya se despertó, que ya se levantó, con muchísimo gusto, esperando que lo mejor, lo mejor de su vida se haga una realidad en Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros estemos en Cristo Jesús, las cosas serán muy bien, diferentes. Entonces, decíamos, una persona ahí, me platicaba y me decía, lo único, le decía, ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que quieres? Y me decía, yo lo único que quiero es a Dios en mi vida. Y yo luego, luego pensé en la frase que nosotros decimos, el que tiene a Cristo, lo tiene en todo. Pues sí, ¿para qué quieres más? El que tiene a Cristo, lo tiene en todo. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder de Dios en su corazón, en su vida, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, lo tiene en todo. Porque Dios es perfecto, Dios es poder y Dios es bueno. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Pastor, muy buenos días, pues muy contento y agradecido con el Señor por este nuevo día, que el Señor nos permite en su misericordia, y pues dándole gracias a Dios por ello, y también dándole gracias a Dios por las personas que ya nos están escuchando esta mañana, e invitándoles a que se queden con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Sí, muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pastor, aquí después de escuchar la Palabra de Dios y saludar a todos los que les escuchan, muy bonito día, Dios los bendiga. ¿No tienes sueño? No, porque yo te veo así como que... Ya me dormí mucho. Ay, qué bueno, qué bueno. No, es que bueno que usted descansó, que ya se despertó esta mañana, o que ya está rumbo a su trabajo, o está en su trabajo. Les saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día. Este es el día, dice, que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Buenos días a todos esta mañana. Ya levántese con buen ánimo a través de 105.1 DFM. Les saludamos con muchísimo gusto y tenemos unos teléfonos para que nos marquen, Joaquín. Claro que sí, Pastor, es en cabina, es el 3-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68, llámenos. Este es el teléfono para que usted esté en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Con mucho gusto nos contestamos o oramos por esa situación difícil que está pasando. O le damos gracias a Dios por esa bendición que usted ya ha recibido. Así que, de todos modos, seguimos en contacto en esta mañana. Y vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús, mi estimado Felipe. Y le decimos, Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos diste de despertar a un nuevo día. Y agradecidos así estamos. Que no hay hombre justo sobre la tierra que nunca peque, mas también sabemos que tu palabra nos dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta actitud venimos a ti para darte gracias por ese perdón y pedirte por las personas que están en sintonía con nosotros. Bendíceles a ellos y a nosotros también. Y Dios, abre nuestro entendimiento. Danos revelación, sabiduría de lo alto, por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras que esta mañana, Dios, has puesto y sabemos que vienen de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos. Y vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana allá en el libro de Isaías. Hemos hablado por mucho tiempo de la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? La revelación es conocer algo que no conocíamos antes. Es así de sencillo. Ver algo que no habíamos visto. Entender algo que no habíamos entendido. Así como Jacob en aquella ocasión se despertó de aquel sueño que había tenido con Dios y dijo, Ay, caray, dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? No es que estaba dentro del templo. No, no, no. Estaba en el campo y se había dormido sobre una piedra. ¿Sí? Pero había tenido una revelación. Y esto es lo que a nosotros nos enseña la palabra de Dios esta mañana. Capítulo 48 de Isaías, versículo 6. ¿Qué dice? Oíste y lo viste todo. Y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Le dice Dios al pueblo de Israel, Lo oíste. Tú ya oíste de estas cosas. Tú has oído la palabra de Dios. Tú ya has visto muchas cosas y lo viste todo. Y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas, dice Dios. Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Eso se llama revelación, queridos amigos. ¿Y qué es lo que está pasando en este contexto de donde se encuentra este texto? El pueblo de Israel es reprendido. Le están llamando la atención. ¿Por qué? Porque ha sido un pueblo infiel. Ha sido un pueblo pecador. Ha sido un pueblo desleal. Ha sido un pueblo que ha fallado. Igual que algunos de nosotros, ¿no? Que nos vemos en el espejo. Algunos de los que nos vemos en el espejo. ¿Sabe? Y luego dice, Ahora han sido, ¿qué? Creadas no en días pasados, ni antes de ese día las habías oído. Para que no digas, he aquí, yo las había. Cosas nuevas están pasando. Cosas nuevas están sucediendo. Dios nos está enseñando la palabra de su santa palabra. Eso se llama revelación. ¿Qué sigue el versículo siguiente? Ocho. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes de tu oído. No, ciertamente no se abrió antes de tu oído. Es decir, no podías oír, pero ahora estás escuchando una palabra. Mire, yo le voy a decir una cosa. Por mucho tiempo, este es su servidor, escuchando la palabra de Dios y leyéndola y sin entenderla. O sea, no es que no le entendieras nada. No, no, no. Si entiendes, puedes leer y entender lo que está escrito, pero no comprendes el mensaje de fondo o el mensaje que Dios te está dando. ¿Cuántas veces usted escuchaba primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, y cuarta lectura y quinta? No, no, pero no, no, ya te emocionaste, ¿no? Pero usted escuchaba así. Ahora, yo le pregunto de entendida. Usted ponía atención en esa palabra. La palabra le decía algo. Ayer ustedes hablaban del poder de la palabra. Bueno, pues es precisamente esto de lo que Dios está hablando hoy. Que ahora, dice Dios, Dios, yo les he revelado cosas que ustedes no sabían, dice, dice el versículo 6. Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Te he hecho, ¿qué? Oír. Oír. Pero no es oír nada más de, quiero que, no sé si me explico, pero no puedo explicarme. Que usted se da cuenta de que Dios le está hablando personalmente. Dice, acá, creo que eso es conmigo. Sí, sí, sí. Eso va conmigo. Dice que algunas veces cuando, cuando Dios habla así a nuestras vidas, y a mí me pasó también. Yo llegué y estaba aquel hombre parado allá al frente y hablando, y dije, este cuate, mi amigo que me invitó aquí, le vino a contar todo lo que yo le dije a ese señor que está parado allá al frente, era el pastor. Todo lo que decía era para mí. Yo decía, este cuate me las va a pagar. Yo estaba en mi interior y yo decía, para si le vuelvo a contar algo a este cuate, le dije, es un chismoso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué crees? Porque estaba hablando claro y realmente Dios estaba hablando a su corazón. Dios era el que estaba hablando a mí y me estaba revelando. Dice, dice, otra vez, dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Sí? Y dice, entonces la otra vez en el versículo 7, ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este día las habías oído para que no digas, he aquí, yo ya lo sabía. No, no, no. O sea, es nuevo. Todo es nuevo. Todo es nuevo. El mensaje de Dios es nuevo para esta mañana. Por eso dice, estamos en el versículo 8 ahora. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabías que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el viento. O sea, te conozco, Mosco. Sí. Tú has sido un rebelde de antes de nacer y ya eras así. Yo te conozco y yo sabía que... No, si yo sé con quién me junto. Sí, sí, sí. Yo sé quiénes son mis cuatros. Dice, tú, dice, si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía quién, yo, que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el viento. Yo ya sabía. No, no, no. Yo ya sabía que... Es que... No somos la blanca palomita. Sí, o sea, la verdad, la verdad, seamos honestos. Todos hemos fallado. y a mí no me venga con sentimientos religiosos o emociones religiosas de que... Ay, no, yo soy santo, no, santo es por ahí, no sé. No, fallamos. Pero por eso Dios nos tiene un... dice, nos espera con los brazos abiertos. Y nuestra vida tiene que cambiar de allí en adelante. no que cada vez que usted... Es que la palabra de Dios dice que yo soy... No, 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 eso no se justifica. ¿Sí? Pecado, decíamos en días pasados, el pecado es perdonado. ¿Sí? Las fallas, tus errores, si Dios tiene misericordia, pues ya sabía. Sabe de que... Este cuate... Y además, somos sus hijos. Sí, somos sus criaturas, pero en cuanto le reconocemos, en cuanto tomamos conciencia y creemos y nos arrepentimos, creemos y nos arrepentimos y le invitamos a nuestra vida, la cosa cambia y cambia para bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces tomamos identidad de la familia de Dios y somos sus hijos. Y qué... Dígame usted, qué madre o qué padre quiere ir mal para sus hijos. Ninguno... Yo le decía la otra vez, este... Toda mamá dice, ay, mi hijo no hizo eso. Mi hijo... Como la... la mamá cuervo, ¿no? La historia de la mamá cuervo que... que le pregunta al zorro, es una fábula de Sopo, ¿no? Y le pregunta al zorro, oye zorro, señor zorro, no vio dos aves canoras de un color fuerte, hermosísimas, brillantes a la luz del sol, con un pico precioso. El hijo, no, no, dices que son mis hijos, los ando buscando. No, yo me comí dos pájaros negros ahí, pero, 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 pero no, pero así, como dice usted, no, yo los que me comían dos pájaros negros fueosí, dijo el zorro. ¿Por qué? Porque ninguna madre ve a su hijo feo, físicamente, ahora, espiritualmente también. Usted le dice, tu hijo es así, y así, no, 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 las maestras me darán la razón, ¿no? Maestras, ven que este muchachito es como, como el de Tasmania, corre para allá y corre para acá y le, y le pasa el reporte al sorpreso. No, maestra, en la casa se porta excelente, sí, es un santo, hace la tarea, no rompe, es un plato, sí, no, 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 se oyen hasta volar los insectos. No, este no es entonces el mismo, no estamos hablando del mismo niño. No, pues por eso le digo, maestra, mire, dice que Dios es igual con nosotros, a pesar de todas las cosas, Dios tiene confianza en nosotros, es que sí, es que ¿qué crees? Dios confía en, Dios te cree más, más que tú a ti mismo, ajá, sí, porque Dios te conoce, Dios me conoce, no, sabe, Dios tiene más confianza en mí que yo en mí, sí, sí, ¿por qué? porque Dios sabe cómo nos hizo. No, yo sé que le puse un buen corazón a este muchacho, no, tejelipe, medio disfuncional su corazón, pero le puse un buen corazón, una buena alma, sí, yo sé que esa alma que él tiene, sí, buenos sentimientos, buenas emociones, buenas tomas de decisiones, esa es su alma, sí, pero, o sea, está bien, está bien, pero este tejelipe se jala para cada lado, ¿no? Sí, y eso es, nosotros así le hacemos, sin embargo, nosotros a veces decimos, ay, el Señor, yo, yo, yo no, yo no puedo, yo ya no quiero, sí, ya no quiero seguir, cuántas veces hemos oído gente que nos dice, este, pastor, yo ya, mejor que Dios, ay, le digo yo, no, no, espérate, espérate, nada de que ya me voy, que hasta aquí, hasta que se acaba la función, sí, hasta que Dios diga, ya, porque, porque Dios tiene confianza en nosotros, Dios, Dios sabe cómo nos hizo, y de qué nos hizo, de qué estamos hechos, dice, si nunca lo habías oído, doy otra vez en el versículo 8, ni nunca lo habías conocido, que dice, ciertamente, no se abrió antes tu oído, porque sabía, que siendo desleal, dice, sabía, que siendo desleal, habías de desobedecer, por tanto, te llamé rebelde desde el vientre, pero mire el 9, mire el versículo 9, qué dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré, para no destruirte, guau, mira, por amor, de mi nombre, dice Dios, por amor a mí mismo, diferiré, es decir, voy a hacer a un lado, mi ira, no me voy a enojar, no, si ya conozco a mi hijo, no voy a enojar, y para alabanza mía, dice Dios, para que digan, ay, mira, qué buen padre tiene este muchacho, y para alabanza mía, dice, ¿sabes qué? No te voy a destruir, porque, ¿qué merecías? La destrucción, pero no te voy a destruir, porque yo estoy pensando en el nombre, en mi nombre, para que la gente no diga, ahí está su Dios, ¿sí? Y dice, versículo siguiente, He aquí que te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, ajá, y te he sacado, dice, dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, sino como a oro, te he escogido en horno de aflicción, estabas en problemas, te estaba yendo como en feria, pero yo he decidido sacarte de esa aflicción, yo he decidido, dice Dios, que ya basta, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, dice Dios, dice que esta palabra es para alguien que nos está escuchando esta mañana, que ha estado pasando por aflicción, con muchos problemas, que ha sido medio rebelde, medio especial, pero Dios te está diciendo, hey, 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 despierta, yo te espero, voy a una pausa y regreso, no le cambien, tiempo de despertar, volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente, amaneceros con tu gloria, ven, acompíñanos a nuestras reuniones, estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde, lo mejor, está por venir, fuente de vida. Ya es tiempo de despertar, hazlo con nosotros, continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana, Dios le bendiga, felicidades a todos los que cumplen años, en este día, once de abril, saludos, saludos a todas las personas, que nos están escuchando, allí donde usted camina esta mañana, haciendo un poco de ejercicio, o bien trabajando, o bien en una combi, en un taxi, muchas gracias, gracias por estar atentos a la palabra de Dios, y saludamos con muchísimo gusto, deseándole que este, este sea el mejor día de su vida. Recuerde que el ayer ya es historia, y el mañana, no es seguro, no es seguro, así que solamente tenemos este día. Y alguien dijo por ahí, este día, y es un regalo, es un regalo de Dios. Y le decía, y alguien dijo, por eso es, se llama, presente, un presente, es un regalo de Dios, para su vida, que tómelo así, no, hay otro día más, no, y otra vez me tengo que levantar, y otra vez al trabajo, no, por favor, cambie su actitud, levántese, dándole gracias a Dios, por ese regalo de su, de vida, y si a usted le duele algo, pues dale gracias a Dios también, porque le duele algo, si ya no le duele, es que ya está con Dios. Estamos hablando de lo que dice allá, el capítulo, ¿qué es? 48. De Isaías. Una revelación, un tema bien interesante, que dice, nos quedamos en el versículo 10, ¿verdad? Dice, he aquí te he purificado, y no como a la plata, o sea, la plata no es, o sea, tiene que ser más fuerte, como al oro, dice, te he escogido en horno de aflicción, santo Dios, o sea, fíjese, esto yo creo que va con algunos de nosotros, o sea, cuando estábamos en las cosas más difíciles, la mano de Dios estuvo con nosotros, a veces no nos dimos cuenta, pero Él nos sacó, nos libró, ¿cuántas veces usted y yo anduvimos en cosas que no estaban bien, y haciendo cosas que no le daban gloria a Dios, diciendo cosas que, de las que ya estamos arrepentidos, en malos pasos, con gente no muy buena, nada más, muchos amigos que teníamos antes, pues no le daban así, que, que, para estar así, en el altar, ¿verdad que no? No. Bueno, pues, de eso es lo que quiero que usted se dé cuenta, que allí, en ese momento, usted tuvo, gracia, la gracia de Dios, y eso se llama, misericordia, misericordia, la misericordia de Dios, es que usted esta mañana, está con vida, la misericordia de Dios, es que esta mañana, usted, está sano, la misericordia de Dios, es que usted esta mañana, puede pensar, puede hablar, puede ver, puede oír, wow, y usted se da cuenta, porque, usted recuerda, esas amistades, esas situaciones, por las que pasó, y ve que no, a todos les fue igual que a usted, así que usted debe decir, gracias Señor, porque me salvaste, de esa situación, gracias Señor, porque tú eres bueno, y porque tu misericordia, es nueva, cada mañana, entonces, debemos estar agradecidos con Dios, muy agradecidos con Dios, dice el versículo 11, por mí, por amor de mí mismo, no lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra, no la daré a otro, a ver, lo vamos a leer otra vez, dice, por mí, está diciendo quién, ¿quién habla? Dios, por amor de mí mismo, lo haré, yo lo voy a hacer, dice Dios, ¿qué es lo que está diciendo? yo te voy a sacar, de esa situación, porque aunque, usted dice, porque usted, cuando yo dije, le va bien, dijo, pues a mí no me va tan bien, porque cuando yo dije, que la misericordia de Dios, es para todos, pues sí, pero para mí no me ha llegado, bueno, pues aquí está, la promesa de Dios, y dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, y acababa de decir, versículos antes, por amor de mi nombre, sí, lo haré, para que no sea, amansillado mi nombre, dice, para que no sea, eh, criticado, criticado, sí, para que no sea, para que no sea, este, lastimado, mi, mi, mi buena fama, dice Dios, para que no digan, mira, y mi honra, no la daré a otro, wow, dice, yo estoy contigo, dice Dios, mire, quiero que vaya conmigo, a segunda de crónicas, el libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un texto que ya, todo el mundo se sabe, y, y, y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sí, y dice, que en francés, sí, hay, y los, los verbos se conjugan, sí, igual que en español, pero, pero en francés, el pasado, hay pasado lejano, y pasado cercano, sí, pasado lejano, y pasado cercano, el futuro, también hay, futuro lejano, y futuro próximo, futuro cercano, sí, el pasado cercano, se llama, pasé rosando, casi como dice, pasé rosando, pasé rosando, reciente, pasado reciente, o sea, ayer, porque aquí nosotros decimos, comí, pero cuando comiste, ayer o hace un año, nosotros no hay diferencia, para los franceses, sí, se llama, pasé rosando, rosando, y, y el futuro, por chan, sí, futuro por chan, es que quiere decir, que, que el futuro próximo, el de mañana, el, lo que sigue ya, no dentro de dos años, que es lo que le estoy diciendo, esta mañana, que estas palabras, lo haré, sí, y dice, oiré, son próximas, son, son, son de ya, inmediatas, inmediatas, es un futuro próximo, si tú haces esto, o sea, obviamente, las bendiciones, y las promesas, se cumplen, sí, pero son, condicionadas, ¿a qué? a la obediencia, no, no, si, si, el problema, es, que no conocemos, y porque no conocemos, desobedecemos, y muchas veces, lo hacemos todavía, con alabocidad y ventaja, ok, ahí está, hasta ahí estamos bien, dice, si se humillare, mi pueblo, ¿cuál pueblo? ¿cuál pueblo? los que creen, los que son hijos míos, los que me han reconocido, como señor y salvador, si se humillare, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre, es invocado, ¿cuál nombre es invocado, sobre su pueblo? el nombre de Dios, Jesús, y ¿cómo nos dicen a nosotros? cristianos, ese es el nombre, de Cristo, dice, si se humillare, mi pueblo, ¿quiénes? los cristianos, los que ya creen, si se humillare, mi pueblo, ¿qué dice? y se convirtiere, no, 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 si se humillare, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre es invocado, sobre el cual, mi nombre, es invocado, si se humillare, los cristianos, a los que, invocado, a los que les llaman así, ajá, ya, ya, ya nos explicamos, dice, y, y además, si oran, si oran, si buscan mi rostro, si, si me buscan, y se convierten, de sus malos caminos, y dejan de hacer las cosas, malosas que andaban haciendo, si, entonces, yo oiré desde los cielos, eso es lo que dice Dios, de quienes, de, no, de los que están, de los que ya conocen, de Dios, si, de los que, ya les ha sido revelada, la palabra de Dios, y usted que me está oyendo, ya le ha sido revelada, no quedamos acaso, que, ya le reveló Dios, ajá, cosas que antes usted, no sabía, ni habían oído, ni había entendido, pues ahora lo sabe, y lo está escuchando, y lo está escuchando, y esto es para usted, dice, entonces, adverbio de tiempo, entonces, es un, es un, es un futuro inmediato, dice, entonces, ¿qué? yo oiré desde los cielos, yo oiré, fíjese, le dije, no ya oí, no lo estoy oyendo, es futuro, ajá, es promesa, es proxá, sí, es, es un futuro próximo, que entonces, yo oiré, ¿qué? desde los cielos, y perdonaré sus pecados, perdonaré, perdonaré, perdonaré sus pecados, ¿qué más? y sanaré su tierra, y sanaré, ah, mire, ¿cuándo? ya, casi, ya casi, no más falta que usted haga esto, sí, no más falta que, uno, se humille, ore, busque, y se arrepienta, cuatro cosas, no, 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 si no está lejano, aquí, Dios nos lo está poniendo así, dicen, de apechito, decíamos nosotros, en bandeja, ¿qué hay que hacer? humillarse, ser humilde, ¿qué es ser humilde? pues déjese ya de andar de, yo puedo, yo, yo soy Juan Camarena, no, 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 de verdad, créale a Dios, sí, el Señor, pues, pues creo que ahora sí me están describiendo a mí, o yo cumplo todos esos requisitos, yo soy así, yo era así, he sido así, entonces, ya, Señor, ayúdame, te pido perdón, me arrepiento, eso es, eso es ser humilde, sí, y, y sencillo, y, y, y si oras, si oras, si meditas, si meditas, es buscar, si meditas en la palabra de Dios, si buscas mi presencia, es decir, me adoras, mire, a veces, no sabemos cómo buscarle, alguien me dijo una vez, oye, y por qué dicen eso, dice, y si buscaran, ¿qué, se les perdió Dios o qué? incircunciso a este filisteo, le digo yo, ¿cómo que? no le entienden, dijo, no, si el cabezón eres tú, o sea, si esto está por encima de tu nivel, maestro, necesitas, ¿qué? revelación, ¿para qué? para que tenga restauración en tu vida, sí, se necesita, así de sencillo, entonces, lo que Dios nos está pidiendo, humildad, orar, buscar a Dios, buscar a Dios, y cuarto, convertirnos, ¿qué dice, ¿qué es convertirnos? dejar de hacer, dejar de cambiar, de lo que, hacia dónde ibas, entrate al camino, ibas por la vía corta, no señor, por allá no se puede, tiene que ir por la autopista, no se va a irse por la libre, tiene que entrar a la autopista, entonces, Dios nos irá desde los cielos, uno, nos va a escuchar, dos, va a perdonar, va a perdonar, y tres, nos va a sanar, voy a una pausa, y regreso, no le cambie, Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones, estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor, está por venir, fuente de vida. Ya es tiempo de despertar, hazlo con nosotros, continuamos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana, Dios bendiga sus vidas, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto, un saludo para todos aquellos que ya se despertaron, que desde temprano están ya escuchando la radio, y bueno, pues haciendo sus quehaceres de cada día. Saludos a Marisela Cruz Zaragoza, que cumple sesenta años. Bueno, pues felicidades. Felicidades. Felicidades, esperamos que nos invite al pastel. Saludos también para Israel Paniagua, así como para toda la gente que nos escucha allá en el Correo. El Correo es un pueblito, no, 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 allá en el Correo. Muchas gracias, también un saludo a la gente de la vecina República de Charo. Nos están escuchando por allá a mi amigo Efraín. Dios te bendice, Efra. Ya levántese, le dije que le iba a saludar, si no la escuchaba esta mañana. Y bueno, pues oramos a Dios. Sabemos que Dios tiene cuidado. Dice, a mí me impresiona esta palabra que acabamos de leer. Dice, entonces, y luego cuando es en su, ese entonces es un adverbio de tiempo, que nos pone en, justo para, para decirnos tiempos. Dice, lo que va a suceder en el tiempo, siguiente, en el futuro. Dice, entonces, yo qué? Oiré. Oiré. Lo primero que dice él, yo escucho tu, tu, tu clamor. Yo escucho tus oraciones. Yo te escucho a ti, dice, oiré. Luego, perdonaré. El siguiente verbo, en futuro, próximo, en futuro, que ya está casi, sí, perdonaré. Yo te voy a oír, y te voy a perdonar. Y luego, voy a sanar tu tierra. Yo te voy a sanar, tu corazón. Porque tú tienes tu corazón, tú es tu alma, tu cuerpo. Sí. El espíritu no necesita ser sanado, ¿eh? El espíritu es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que sanar? El cuerpo. Nuestro cuerpo, y nuestra alma. Nuestra alma, sí. Porque muchos de nosotros tenemos tantas enfermedades del alma, ¿como cuál? Pues la falta de perdón. La tristeza. La tristeza. También. Sí. Y dice, todas esas no son enfermedades del alma. Resentimiento. Sí. Y tú dijiste la falta de perdón. Todas esas son enfermedades del alma. ¿Por qué? Porque todas esas, una enfermedad, es el conjunto de síntomas y signos que se presentan en el cuerpo. Signos y síntomas. ¿Sí? Yo le dije que los signos son evidentes. Es decir, los signos se pueden medir. Los síntomas no. Son subjetivos. ¿Y qué decir con esto? Que los signos usted los ve. Y los puede medir. Le voy a decir así fácil. En una enfermedad. Mire. Usted, le duele la panza. Trae una gastroenteritis. Yo le estoy dando el diagnóstico. Trae una gastroenteritis. Le duele la panza. Hay doctores que me duele la panza. Pero no se puede medir. ¿Cuánto de dolor de panza? ¿Medio kilo? No. Una tonelada. No, está muy panzón. No digo mucho, mucho dolor. No se puede medir el dolor. Entonces, el dolor es subjetivo. Sí. Pero dice, además tengo fiebre. Ah, eso sí se puede medir. Entonces, ¿cuál es un signo? La fiebre. ¿Cuál es un síntoma? El dolor. El dolor. El dolor. Sí. Hay cosas que se pueden ver y cosas que no se pueden ver. Una persona, por muy, este, por muy descriptiva que sea, por, con mucha sinceridad que tenga y que te lo quiera hacer saber. Tú no puedes saber cuánto le duele a esa señora la traición de su esposo, la infidelidad. ¿Sí? No sabes. Es un... Ese es un síntoma. No es un síntoma. ¿Sí? Y eso en el alma, eso en el alma duele. O sea, la... Mire, por ejemplo, a usted no le agradecen. La falta de agradecimiento duele en el alma. O a usted le critican sin fundamento. Murmuran de usted. A usted le duele en su corazón. ¿Sí? Signos y síntomas. El conjunto de signos y síntomas le va a producir una enfermedad. Y yo le dije, las enfermedades del alma son más graves que las enfermedades físicas. Ahora, decía en mi rancho, tantito peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene enfermedades del alma, se van a manifestar en el cuerpo. Es decir, usted ahorita nada más su pensamiento, sus sentimientos y sus emociones están mal. Está triste porque, pues, le traicionaron. Está triste porque ese amigo, esa persona le traicionó. Está amargado porque, pues, porque, pues, porque ya sabe por qué. Porque no perdonó. Y usted cree que, 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 pues, que no hicieron bien con usted. Usted se va consumiendo ahí en su propia pena. ¿Ok? Entonces, al ratito, usted empieza a tener gastritis. Al ratito usted empieza a tener, eh, artritis. Porque hasta se me engarroñan ahí. ¿Por qué? Por el coraje que tiene. Esa ira. Ay, pero ahora que lo encuentre le voy a torcer al pescuezo. Ella sí. Por eso le duele la, la, le duele la espalda. Ah, no, pues, las contracturas, este, musculares. Dice, ¿por qué? Porque usted no ha perdonado. En cambio, ella, ella está bien concha, mira. Sí. No sé si, no sé si me explico, eh. Trato de explicarme y de que usted entienda que las enfermedades del alma se pueden pasar al cuerpo. Así de sencillo. Es decir, manifestarse en el cuerpo. Las enfermedades del alma no las ve. Llegan al doctor y el doctor me dice que me duele la panza y me duele las uñas. Oye, dice que ahora hasta el cáncer. Y tengo esto y esto. Y el doctor, como no sabe todo el bagaje, todo el equipaje que trae atrás, todo el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, el odio, todo eso. Ahí sí. Entonces le dice, pues, tómese esta pastillita. Y se la toma. Y no me hizo, doctor. No me hizo. Pues, ¿cómo lo va a hacer? Si, si, si no se quita. El problema. El problema es espiritual. El problema es del alma. Y yo le voy a decir, ¿quién se dice nada del alma? Jeremías 33.6. Léemelo, por favor. ¿Por qué? Porque con esto terminamos, queridos amigos, esta mañana. Pero usted y yo necesitamos ir a otra. Mire, mire, vamos tranquilos. Usted y yo necesitamos acudir al médico del alma. El médico del alma es el que le va realmente a sanar. Entonces yo oiré, dice Dios. Porque, ¿sabe qué? Lo que usted y yo tenemos son quejas. Queja avanzas. Ay, señores, que a mí me ha ido mal. Lo que usted y yo tenemos muchas veces son reclamos. Y dice Dios, desembucha, pues. Ven, platícame, ora. Orar es platicar con Dios. Si buscas mi rostro, vente a mi presencia. Por eso los invitamos a que se congreguen. Ore, congréguese y lea la Biblia. Ahí está. Entonces, congréguese. Venga a la presencia. Allí Dios va a escuchar su necesidad. Y dice, o se orar, se humillaren, se orar, en buscar. Y se convierten. Así que no, no nada más de que ya. No, no, no. Tomo una decisión, ya no voy a seguir acá. ¿Por qué? Porque eso me ha lastimado. Y entonces, oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanidad vendrá a su corazón. Sanidad a su cuerpo. ¿Qué es la sanidad? ¿Qué es la sanidad? La sanidad es el estar usted en un estado, como dice bien, dice Joaquín, pero es un estado de armonía, de bienestar. Así dice la definición de la Organización del Mundial de la Salud. Bienestar psicosocial. Bienestar del alma. Psico es pensamiento. Si sus pensamientos están bien, están en paz, pero todo lo demás va a estar bien también. Psico, social. Es decir, está bien con usted mismo y con la sociedad. ¿Qué dice Jeremías 33,6? He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, vamos por orden. He aquí que yo les voy a traer... Sanidad. Sanidad. Medicina, dice. ¿Les traeré qué? Sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Yo les voy a traer la medicina. Los curaré. Los curaré. ¿Sabe qué quiere decir la palabra curar? Curaré. Quiere decir cuidar. Sí. De ahí viene la palabra del cura. Del curita. De la curita esa que se pone usted. Le va a cuidar. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, dice Dios, yo los voy a cuidar. Cuando usted se lastima y que su mamá le cuida. Ay, gracias mamá. Sí. Dice, y les revelaré. Ahí viene la revelación. Palabras de qué. Paz. ¿Paz y qué? Abundancia de paz y de verdad. Y de verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Es la revelación. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has revelado esta palabra. Nos has revelado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también como nuestro médico del alma y del cuerpo. Bendice a cada una de las personas que esta mañana están pasando por algún problema grave en su familia, en su casa, en su negocio, donde quiera que ellos estén. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que sanes del alma a aquellos que están sufriendo de esa enfermedad espiritual. Bendícelos a ellos y a nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Nos despedimos, Joaquín. Bendiciones a todos y sigan causando la nueva misericordia. Dios es bueno y al que cree, todo es posible. Hasta mañana. Amén. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.